La semana pasada competí en el que fue el primer Special Event de la historia de Low 4 Motorsport Ya sabéis que es una plataforma de competición online para Assetto Corsa Competizione que tiene ya casi, puede ser que ya incluso lo haya, 100.000 usuarios inscritos en la plataforma Básicamente es la plataforma que ya en 2022 le dio una nueva vida, una vida más allá de lo online que había en los propios subidores del juego o de campeonatos privados a Assetto Corsa Competizione y ha hecho elevar la popularidad del título hasta nuevas cotas previamente desconocidas para el título de SimRacing de Q Hasta ahora se habían hecho semanales competiciones estilo iRacing pero más las diarias de iRacing 12 semanas, carreras semanales, había diferentes series, una sprint, una un poco más larga, una multiclase pero no se habían adentrado todavía en el mundo, que para mí es mi mundo favorito probablemente de la competición de SimRacing online, de los Special Events Para mí era una oportunidad que se estaba desaprovechando y la semana pasada aprovechando que ahora eran las 24 horas de spa, que en concreto este fin de que lo estoy grabando han sido las reales la pasada fueron las Assetto Corsa Competizione y las siguientes, si no me equivoco o el 21 de julio son las 24 horas de spa de iRacing, del Special Event de iRacing pero en las Assetto Corsa Competizione, como ya sabéis es el título oficial de la GT World Challenge que es la competición que organiza realmente las 24 horas de spa aprovecho Low Fuel Motorsports en estas 24 horas de spa para una semana antes como es ya tradición en este tipo de eventos, hacer las 24 horas de spa de Low Fuel Motorsports con sus splits, que en concreto hubo dos, hubo 82 equipos que se presentaron a hacer el evento hubo dos splits, 41, 42 equipos por split yo estuve compitiendo en split 1, con lo cual fue curioso porque estuve compitiendo básicamente contra Williams y Sports, por ejemplo, o sea, contra los mejores del mundo que nos estaban metiendo una paliza, pero fue bastante interesante y al final medirte contra los mejores siempre es bonito pero eso no es lo importante de este vídeo, lo importante de este vídeo es como estoy diciendo han llegado los Special Events, se hizo este como prueba y salió bastante bien, la verdad se dividió bastante bien a los pilotos que se habían presentado que como digo fueron 82 equipos de más o menos entre 3 y 5 cada equipo hubo bastantes, bastantes pilotos que fueron a participar en esta carrera y que creo que como primera carrera estuvo bien y desde aquí, pues obviamente, a partir de ahora pues se empezará a organizar un calendario fijo de estos eventos especiales pues como lo tiene Racing, obviamente tendrán menos que Racing porque Racing tiene muchos eventos especiales de diferentes categorías aquí estamos en la categoría básicamente de SRO y pues tendrán que pensar cuáles son los eventos especiales que hacen para mí lo perfecto sería seguir la Intercontinental Challenge que son básicamente las carreras de resistencia de SRO las más importantes y entre las que se encuentran hasta este año pues las 24 horas de Spa, las 24 horas o 12, no recuerdo ahora de Bonpanorama, creo que Kialami y creo que Suzuka eran 4 y lo interesante, lo interesante también además de esto porque esto ya por sí solo antes de pasar a la siguiente parte interesante de este vídeo para mí era importante, ¿no? Love for Motorsport sin duda son un gran... una gran noticia para esto con sus competiciones pero es que que se una Special Events que empieza a haber estos eventos que se han disfrutado por la comunidad para mí era necesario, para mí el calendario se prestaba a ello hay eventos que se pueden recrear en el videojuego como en este caso si vas 24 horas de Spa, creo que hay alguno más que se podría hacer y creo que es una gran idea que sin duda os recomiendo a todos entrar a participar en ellos porque yo me lo pasé genial y creo que si no estás en Love for Motorsports ahora mismo realmente estás perdiéndote pues el iRacing de eso que os he dicho básicamente la carrera fue bastante bien, hubo mucha limpieza y lo bueno además es que en Love for Motorsports es decir que yo noto por lo menos que funcionan mucho mejor las sanciones que en iRacing, son bastante bastante más duros obviamente imagino que tendrán un poco más fácil porque tienen menos gente compitiendo, menos gente protestando pero te digo que no hay poca gente compitiendo estoy a lo de hablar en otros vídeos pero normalmente tú te metes un jueves o un viernes normal a participar en las sprint series y hay 8 o 9 splits de sus 20 y algo pilotos por split así que muy muy sano el proyecto multijugador y como digo hay limpieza porque funciona muy muy bien el sistema de reportes en Love for Motorsports entonces para mí cuáles son las dos claves porque habré llamado al vídeo las dos claves que pueden llevar al multijugador de Assetto Costa Complicione al próximo nivel en este 2023 una son la llegada de los Special Events a Love for Motorsports que es en lo que llevo hablando todo este principio de vídeo para mí son muy importantes yo seguiría el calendario del GT World Challenge que son básicamente 4 o 5 carreras de larga duración que es lo que ganó el año pasado por cierto Dani Juncadella que también se corre allí en Indianapolis bueno os voy a decir exactamente cuál era el calendario de 2022 por ejemplo mira en concreto en 2022 se compitió las 12 horas de Baturs el 15 de mayo las 24 horas de Spa el 31 de julio las 8 horas de Indianapolis el 9 de octubre y las 12 horas de Jazz Marina el 11 de diciembre además sería una buena idea para incluir a Jazz Marina en el simulador porque ahora mismo no está pero bueno si te vas a 2021 si no me equivoco mira pues se corrió en Kialami una de las rondas no se corrió en Jazz Marina en 2020 se hizo Baturs, Indianapolis, Spa y Kialami en 2023 que se va a correr y que sería lo que yo seguiría porque ahora mismo han hecho las de Spa tenemos las Indianapolis las 8 horas de Indianapolis del 5 al 7 de octubre y luego otra vez las 12 horas del Golfo las 12 horas de Jazz Marina el 10 de diciembre entonces yo lo que haría si fuera Low for Motorsport sería recrear todos los eventos de esta competición que son como veis eventos de resistencia los metería en un calendario que fuera como una serie o sea que puntuara que no fueran solo eventos especiales que se podrían correr como eventos especiales si alguien solo quiere correr unos pero que además hubiera puntos que hubiera puntos en juego a lo largo del año para estas 5 rondas y seguiría la competición del Intercontinental Challenge y esto llega a esto nos lleva porque se anunció el otro día el calendario de la temporada 2024 a pues una noticia que si se confirma en algún momento sin duda haría aumentar en popularidad a esto cosa un pichone porque básicamente es el circuito fetiche por la mayoría de simracers os voy a exponer ahora mismo delante el calendario esto se anunció el otro día durante pues en la precarrera en las 24 horas de Spa y es que el año que viene básicamente el Intercontinental GT Challenge va a disponer de 4 rondas que son las que yo haría el año que viene sin duda si fuera el FM como eventos especiales el 18 de febrero Baturst el 2 de junio North Life que es lo que yo creo que sería muy importante no tener al circuito de North Life tener ese circuito de 20 kilómetros que representa sin duda pues para mucha gente la meca del automovilismo haría que mucha gente se interesara por este por este simulador y quizá incluso conseguiría migrar a toda esa gente que sigue dando vueltas como locos en Assetto Corsa normal al North Life al Assetto Corsa con Perichone estamos hablando de pues un circuito épico que todo el mundo conoce y que yo creo que sin duda ayudaría a traer a gente nueva a Assetto Corsa con Perichone que es como diría ven por el North Life y quédate por el gran simulador que es y por la gran competición multijugador que te ofrece Low Fuel Motorsport pero continúo simplemente de terminar el calendario que lo terminan Spa e Indianapolis serían cuatro rondas y estaría interesante no cuatro special events al año creo que sería muy muy interesante lo único si es verdad que están muy juntos el de North Life y el de Spa es una pena que lo hayan decidido hacer así pero es verdad que es como muy normal que es muy épico no muy épico no muy mítico que se haga en junio las 24 horas de North Life así que no las habrán querido mover yo hubiera movido Spa quizá a septiembre o a agosto pero tampoco han querido obviamente pues mejor en junio y sobre todo porque quizá he hecho una locura a septiembre quizá es una locura pero quizá a agosto sí se podría haber hecho teniendo en cuenta que en Spa creo que empieza a nevar bastante pronto pero bueno estas serían las dos novedades que podrían hacer que el Assetto Cosa Obesion le pegara un salto nuevo una ya confirmada que son los Special Events en Low Fuel Motorsports que os recomiendo entrar a esa web a todos los que juguéis Assetto Cosa Obesion si no estáis ahí dentro estáis sin duda perdiendo horas y horas de diversión y obviamente si dieran el paso y trajeran los Life sería espectacular es un circuito que se le ha pedido durante muchísimos años a Kunos que siempre la excusa era que no estaba en el calendario pero ahora pum va a estar en el calendario lo único que puede frenar esto es obviamente que viene Assetto Cosa 2 dentro de poco en principio en 2024 y que no se sabe muy bien que van a hacer con Assetto Cosa Obesion de cara a Assetto Cosa 2 no hay noticias yo espero que no tiren Assetto Cosa Obesion en la basura son 7 temporadas ya dentro de ahí del GT World Challenge creo que lo ideal sería incluirlo en Assetto Cosa 2 creo que lo ideal sería incluirlo en el videojuego pero también es verdad que es que están hechos en diferentes elementos gráficos en diferentes motores gráficos así que no tengo ni idea de lo que harán pero espero que no simplemente se olviden de Assetto Cosa Obesion porque para mí es un juegazo y yo creo que lo que harán será Assetto 2 será pues todo el resto de competiciones automovilísticas que te puedas imaginar entiendo y respetarán a los GTs para su juego que tienen hecho obviamente con SRO porque el juego oficial de SRO igual que el juego del Formula 1 oficial es el F1 pues el juego oficial de la GT World Challenge es Assetto Cosa Obesion entonces si siguen pagando la licencia imagino que seguirán haciendo el juego y actualizándolo en fin habrá que estar atentos a ver que pasa con eso ponedme en los comentarios que os hace más ilusión los Special Events o la llegada de Norse Life y nos vemos en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!